¡Suscríbete! 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 Mucha diversión habrá Yo no sé Qué pasará Solo sé Qué bien se sentirá Con amigos sí Ya hay que encender Las luces A bailar Pues tendremos una fiesta genial A bailar A bailar A bailar Pues tendremos una fiesta genial A bailar A bailar Si algo no fue como tú esperabas Ríete No es un crimen estar mal Hazla ya Tú eres muy original Si te hacen tan buenas Qué risa me dan Tenemos que estar Siempre listas Y el tiempo hay que aprovechar Daremos hoy Sí, una gran fiesta Pronto mucha diversión habrá Yo no sé Qué pasará Solo sé Qué bien se sentirá Con amigos sí Ya hay que encender Las luces A bailar A bailar Pues tendremos una fiesta genial A bailar A bailar A bailar Pues tendremos una fiesta genial A bailar A bailar Pues tendremos una fiesta genial No nos pudiste vencer Bajo un hechizo Ahora estás El ritmo te cegó Al aplaudir y al marchar Bajo un hechizo Ahora estás Bajo un hechizo Ahora estás Oh, 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 oh Ahora está, oye como suena mi voz, pronto no tendrás otra opción, atrapada en mi canción, pronto cantarás con pasión. Esta es la música que bailas, la canción que has de cantar, la digo, brinca y dices, va, manos hacia el cielo, va, no nos pudiste vencer, bajo un hechizo ahora estás. No nos pudiste vencer, bajo un hechizo ahora estás. No hay nada que podrá derrotarme, soy muy buena, no vas a ganarme. Brillante, radiante, soy tan veloz pues sorprendente así soy yo. Brillante, radiante, soy tan veloz pues sorprendente así soy yo. Palabra, ¡lojito! No hay nada que podréiscentes. Precisa de Gracias por ver el video. 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 Y la música. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.